Hoy está con nosotros Alejandro, que ha compuesto otro soneto, que uno leerá como siempre. Me ha gustado muchísimo por la oportunidad del mismo. El título es El reacto de Europa, y el contenido ya lo veréis, pero a mí lo que me ha recordado a cada uno de vosotros, pensaréis la alegoría que más os llame la atención, en la que vais a retener, y a mí la que he retenido es que en el mito del reacto de Europa, el mito homérico, como sabéis, Europa es la hija del rey de Tiro, de Fenicia, de la tierra prácticamente donde hoy vienen todos los refugiados, cerca de Siria, en la playa palestina, y es reactada Europa, la hija del rey, no reactada. Está jugando en la playa con sus compañeras alegres, son ninfas, son jóvenes, y un hermoso toro blanco, la ven en la playa y se acercan a él jugando, y una de ellas, la más atrevida, Europa se monta en sus lomos, y el toro, bello toro, fuerte toro, se echa a la mar con ella, y sin hundirse en el mar, con sus pezuñas sobre el mar espumoso, en palabras literales del poema, huye, se lo lleva hasta Creta. Os recuerdo el mito porque muchas personas no lo conocerán, el padre de Europa, el rey de Tiro, reúne a sus hijos y manda a dos hermanos mayores de Europa, y manda a uno a buscarla hacia el norte y otro a buscarla hacia el sur, y un tercero por el mar la busca. Los dos que la buscan hacia el norte y el sur no la encuentran, y el del mar sí la encuentra, sus rastros, por el mar ha llegado hasta la isla de Creta, y en Creta se informa que de allí tiene los rastros también, en forma de que ha pasado al continente griego, donde según una leyenda y una tradición, con una orden del oráculo, donde el hermano que busca a Europa pasa al continente con un oráculo que le dice que coja al primer vaca que encuentre y que la suba hasta el norte hasta que muera estenuada, que allí encontrará Europa. Bien, la analogía, la metáfora con lo que está sucediendo es extraordinaria. Hoy están surcando los mares en busca de una felicidad, de una Europa perdida, y que ellos creen los que vienen a refugiarse en ella, huyendo de esas costas, de esos mares espumosos, donde hunden y mueren tantísimos miles y miles de refugiados, por llegar luego al continente griego, desde las costas asiáticas de Asia Menor, o desde Creta, desde el sur de las islas. La metáfora es tan bonita, que ahora, enfocado, claro, con otra actualidad, veréis como la belleza del soneto que ha compuesto nuestro poeta gallego Alejandro. Alejandro, si nos lo quieres leer, como siempre... El rapto de Europa Pobre princesa, creías en paz Y al acecho, un sutil pretendiente Manso se muestra, acude silente Oscuro el anhelo en blanco disfraz Nacida del amor a lo veraz Cuán lejos vaga hoy de su ascendiente Merecido castigo al imprudente Seréis concubina del dios Mendaz Con traición y engaño conquistada Encinta del apego a la falacia Víctima de una bestia sin espada Sucumbe con absurda contumacia Galopando incansable hacia la nada A lomos de la socialdemocracia